¡Ay, no puede ser! Me he quedado enganchada. Por aquí que no cruza nadie nunca. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Mi amor, ayúdame! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ay, pobrecita mi patrón! ¡Ay, cómo está la patrona! ¡Voy a ir a ayudarle! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ay, patroncita! Mire cómo está usted. Ahora sí me las va a pagar todos los desplantes que me ha hecho. Yo no sé quién me las puso, pero me las va a pagar todas. ¡Mi amor, eres tú! Claro que soy yo, mi amor. Lo que pasa es que vengo para que juguemos ese juego que tú tantos días vienes diciéndome que quieres que juguemos. ¡Sí, mi amor! ¡Ay, qué emocionante! Por fin y te animo. Pero mira, hasta la voz la cambiaste. Sí, mi amor. Entonces, téngase firme porque se va a caer todo lo que esté flojo. Mi amor, pero esto está enorme. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Está por aquí? Mi amor, apúrate. Mira que ya estoy cansada de estar aquí. ¡Ay, Dios mío, bendito! Por poco y me dé el patrón. Ojalá y no me haya visto. Porque si no, me meto en un problema ni el verraco. Me dolen las manos, las rodillas, las piernas, todo. ¿Y dónde está esa mujer? ¡Mi amor! Ay, pero... Es Stephanie. Dios, ya se atoró esa mujer ahí. Mi amor. Mi amor, ya terminamos el juego, ¿verdad? Ya sácame de aquí, por favor, que tengo mucho calor. Mi amor, pero ¿y usted qué haces ahí? No, 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 no. Pero ya, tú haces colmo, mi amor. Pare, 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 pare. Ay, mi amor. Qué emocionante tuvo este juego que acabamos de jugar. Mi amor, pero ¿cuál juego? Usted está bien sudada. Sí, mi amor. Yo sé que todo es parte del juego. Mira, estaba agarrando este jigüero. Yo sé que es medicinal, pero en base a que lo que hicimos me gustó tanto. Estoy pensando en cogerlo y hacer dos vasijas para irnos al río y bañarnos así. Mi amor, pero usted seguro se golpeó la cabeza, ¿verdad que sí? Porque ¿de qué usted me está hablando a mí? Ese jigüero de que para ser vacía para bañarnos y eso, ¿qué es lo que...? Mi amor, yo sé que tú te estás haciendo el desentendido, pero mira, quiero que sepa que me encantó el juego. Tú te tomaste algo, ¿verdad? Porque hasta el tamaño lo sentí diferente. ¿Qué? Pero yo no estoy entendiendo nada, mi amor. Nada. Mi amor, ya, 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 mira. Estoy, como me dejaste tan complacida y tan feliz, dime, ¿qué quieres de cocinar? Porque voy ahora mismo y te hago lo que pidas de comer. No, 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 no. Pero ya, ya, ya sí es verdad, mi amor. Una mujer que no le gusta la cocina y usted sabe que mi comida favorita es el pescado y usted no va a estar descamando pescado y menos cocinarlo. No, 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 no. Pero ya sí es verdad que usted, usted se siente bien, mi amor. Mi amor, hoy te ganaste que te cocine ese pescadito al coco como te encanta. Así que, ¿vamos? No, pero vamos, claro que sí, mi amor. ¿Y qué mosca le picó a usted? ¡Wow! Mi amor, ¿y su iguero? Ay, mi amor, se me olvidó, pero ya voy y lo busco rápido. No, 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 venga, venga, venga. Yo voy y lo busco, tranquila. Adelántese usted. Ok, mi amor. Gracias. Pero, ¿cómo que esta mujer como que está rara, cocinando, no le gusta cocinar, pescado? ¿Será que se está acostumbrando a la vida del campo? Ay, pero qué bueno. Oh, ahí está Juancho, el país. Déjame ir a preguntarle a ver cómo va con mi trabajo y el alambrato. ¡Juan! Oh, patrón, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Vine a preguntarle, ¿cómo va con el alambrato y la vera? Pues, patrón, la verdad es que para allá atrás está un poquito caído, por eso es que me tardé un poco. Y aquí sí está mejor, pero para allá atrás no, entonces no he podido avanzar mucho. Pero, y deshiervando, porque la verdad es que hay mucha hierba. Sí, por eso le pregunto. Patrón, ¿y ese iguero? Ah, esto es para la esposa mía, para Stephanie. Sí, sí. Esa mujer de pueblo que hace unos inventos, hay una cosa. ¿Usted sabe cómo son esas mujeres? Parece que ella se está acostumbrando a la vida de aquí, de campo. Y, pues, me pidió eso para hacer una cosita ahí. Oiga, Juan, yo que quiero preguntarle algo. Señor. ¿Usted no escuchó ahorita que mi esposa estaba pidiendo ayuda ahí? Estaba atacada. Ah, no, patrón, no. Lo que pasa es que vengo, apenas estoy llegando acá. Y lo que pasa es que estaba enredado, mire, ese alambrado está caído. Entonces tengo que deshiervalo y tengo que levantarlo de nuevo. No, no, si la escucho. Patrón, por Dios, yo mismo le ayudo como a dejar a esa mujer así, su esposa. Además, ¿ustedes se van a ir a bañar así con eso allá? Patrón, ¿será que usted está haciendo cositas ricas o qué? Cuente a ver la picardía. Ah, no, no, hombre, no, Juan. Ella sí me estuvo diciendo ahí como que de algo, que... y está bien contenta hoy, muy contenta. Mire, que hasta pescado con coco me va a hacer una mujer que no cocina y no le gusta la cocina ni descamar el pescado ni nada de eso. Y pues me va a hacer una comidita y... Excelente, patrón. Lo felicito yo. Entonces yo voy a seguir aquí, ¿listo? Sí, déjame ir, déjame ir para llevarle esto a mi esposa. Ok, patrón, cuídese mucho. Sí, señor, cuídese mucho yo. Igual. Que le rinda. Qué pesar de mi patrón, hombre. Con esa cara para que... Imagínese. Bueno. Pero yo sigo en lo mío. Y voy a seguir. Si ella sigue así, me voy a seguir pegando de todas las que me hizo. Amiga, no te había contado que mi esposo me va a comprar un carro. ¿Qué? ¿Y él sí tiene tanto dinero como para eso? Ay, sí, claro. Tú sabes que lo del dinero es lo de menos. Tú sabes que por eso me casé con él. Pues tú tienes que exprimirle hasta la última gota. Para eso te casaste, ¿no? Buen día. ¿Qué tienen de buenos? Pues, mientras usted esté ahí no tiene nada de buenos, pero hágame un favor. ¿Por qué no me da un permisito? Que es que necesito hablar algo muy importante con la patroncita, ¿sí? Pues para mí eran buenos hasta que llegó usted. Amiga, dame un permiso. Deja ver qué quiere este. Vaya, amiga, manteca. Dale, cuida la cocina más bien. Oiga, ahí está. Patrona, lo que pasa es que yo tengo ganas de decirle algo a usted. Trato estos ojos que la están viendo, patrona. Usted tan bella. ¿Usted por qué? ¿Se acuerdan algún día? Ya, 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 ya. Déjame, por favor. Mire, usted es una mujer muy linda. No sé por qué un día esto no me da una salita por ahí. Ay, Juan, por favor, qué igualado eres. ¿Acaso qué te crees? Aunque el piso lo veas parejo, hay niveles. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Ya, 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 por favor, tranquilícese. Pero tampoco es para tanto, patrona. Simplemente es para que salgamos y nos conozcamos un poquito mejor, ¿no? Ay, por favor, ¿qué haces? Mira que cómo te atreves a pretenderme. Tú nunca vas a tener una mujer como yo. Y te voy a decir algo. Mira bien lo que me dices para no hablar con mi esposo y te despidan. Mira que tú vives de este empleo. Aquí la patrona. Pero se le agradece por la oportunidad, ¿oyó? Muchas gracias. Arrivederci. Ya, 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 ya. Vete a trabajar. Ay, amiga, si te cuento lo que me pasó. ¿El qué? No me digas que pusiste en práctica mi consejo. Claro que sí. Por fin mi esposo se animó y quiso jugar eso, el juego que me dijiste de la doble personalidad. Con razón te veo tan radiante y tan feliz. ¿Viste lo que te dije? Ay, sí, amiga. Sabes que yo no sé cómo pasó, pero todo se dio tan natural. Mi esposo cambió por completo. Mi esposo cambió por completo. Se metió totalmente en el personaje con decirte que hasta la voz le cambió. ¿Qué? ¿Qué? Pero qué osado tu esposo, ¿ah? Sí, amiga. Te digo que de verdad no entiendo. Todo fue así como ahora le hablo del tema y él se hace el tonto el que no sabe nada. Es parte del juego. Amiga, pero ¿tú qué sabes más que yo de ese juego? Te quería preguntar algo. ¿Qué cosa? ¿Tú crees que haya algo para que se le agrande el miedo así como de un día para otro? Porque ¿sabes qué? Lo tenía más grande y más grueso, amiga. ¿Qué? Ay, sí. Bueno, amiga, desde mi perspectiva eso no es posible. Aunque he escuchado personas que dicen que la babita del becerro hace que crezca. Puede ser. Amiga, que he osado a mi esposo. ¿Tú crees que se haya atrevido tanto? Bueno, por complacer a su esposa, ¿qué no haría? Bueno, la verdad es que no me importa lo que hizo ni cómo lo hizo. Lo que sí es que quiero que lo haga más seguido porque me encantó. Me dejó súper complacida. Eso veo que estás más que satisfecha. Ay, amiga, nada, te dejo que quiero ir allí a hacer algo. Me imagino ya que será. Bueno, vete. Bye. Patrocita. Grato los ojos de Bela, patrona. ¿Qué quieres, Juan? ¿Qué buscas aquí? Patrona, solamente quería decirle que está muy bonita. Además, hoy le estoy notando como un brillo muy bonito. Te comenté a ver qué fue lo que le pasó. ¿Cómo así? No sé a qué te refieres. Incluso ni siquiera deberías estar aquí. Deberías estar allá haciendo algo que hacer. No sé, por allá, por el conuco. Hablando del conuco. Yo la veo muy resplandeciente y le veo esa fulgor y esa alegría que nunca se le ha notado tanto. No será porque de pronto tuvo algún huequito por allá por el lado del alambrado que comenté a ver. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? ¿Acaso tú no estabas espiando a mi esposo y a mí? Eh, pues, patrona. Mire, yo le voy a decir la verdad y que le quede claro. Yo siempre le he tenido muchas ganas a usted. ¿Y acaso fue que usted no sintió una cosa más grande? Sí, ese era yo. Mire, Juan, lo que le voy a decir a usted. Yo creo que ya su descaro está llegando al máximo. Yo nunca voy a estar con un tipo como usted. Patrona, échale mente. Recuerde cuando usted dijo que lo sentía más grande. O es que no se acuerda cuando lo dijo. Es cierto lo que él dice. Sí lo pude sentir. Por eso, la diferencia de tamaño y... Y... Ay, no, qué asco. Estuve con Juan. ¿Qué hace la patrona por acá? Ay, justo lo que andaba buscando. Un higüero. Ahora sí recuerda, patrona. Además, se me olvidó decirle una cosa. ¿Se acuerda que usted también me dijo que había cambiado la voz? A ver, ¿qué tiene para decirme ahora? Mire, Juan. Usted me dice todo eso solamente para hacerme sentir mal. Pero mire, le tengo una sorpresita. Despídase de este trabajo y vaya recogiendo su mugre por allá atrás. Porque hasta hoy usted estuvo aquí. Porque voy a hablar con mi esposo ahora mismo. Venga, patrona. Me voy a aclarar una cosa. Y que le quede sí muy bien. Claro. No me voy yo solo. Nos vamos los tres. Porque manteca a Darielis también se va con nosotros. ¿Acaso usted cree que yo no sé qué es lo que usted hace con Darielis? Eh, 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 eh. Usted no sabe nada de mí. Así que no crea que me va a chantajear. Que yo no sé nada. ¿Acaso usted cree que yo no la he visto haciendo cosas con Darielis en la cocina? Y no es sopa de tortilla si quiere que le diga otra cosa. Y además, con el joyero Francis, con esa lacra, cuando lo ha traído acá. Entonces, nos vamos los tres. Que a mí me vamos a hablar. No, 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 no. Un momento, Juan. Mira. No hay nada que no tenga solución. La verdad, yo no sabía que tú sabías tanto de mí. Mira, vamos a hacer algo. Está bien. Aunque no quiera, es en contra de mi voluntad. Acepto tu propuesta. Pero no todo va a ser como tú quieras. Pero busquémosle la solución a esto, por favor. Esto tiene una solución, patrona. Mire, todo va a ser como yo lo diga. Yo voy a poner las condiciones. O si no, entonces me dice una vez para que vamos hablando con el patrón. Las condiciones mías son muy sencillas y muy fáciles. Es cuando yo quiera y donde yo quiera. Así que le pongo mis cartas sobre la mesa. ¿Qué me dice? Hábleme, pues, que no estoy que para aguantar mucho tiempo. Está bien, está bien. Bueno, entonces qué tal si empezamos allá en la cocina con manteca los tres. Camine a ver, vamos.